El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 5 de Abril Salmo 68 Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos en mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae Por tu bondad, Señor, socórreme La afrenta me destroza el corazón y desfallezco Espero compasión y no la hallo Busco quien me consuele y no lo encuentro En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre Por tu bondad, Señor, socórreme En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido Se alegrará al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Por tu bondad, Señor, socórreme Por tu bondad, Señor, socórreme